¿Qué tal vamos gente? ¿Qué río? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? El día de hoy le vamos a ver con el Judas, así que firro, 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 firro Firraxo baby, el plan de ahora es Voy a ver, voy a ver si funciona Pero me gustaría, me gustaría que pasara Una de dos cosas, ya sea que, este, pues poder avanzarle Al desbloqueo este del Polaroid O en su dado caso, este, poder desbloquear a el olvidado Cualquiera de los dos, me viene bien Por favor sacate la shit, no No me gusta leche de almendras para nada, pero bueno Ay, vamos a apresurarnos, digo, porque si quiero Arrefarme con el olvidado, necesito moverme muy, muy rápido Lo más normal es que lo haga con el Azazel Pero bueno, siento que me burque bastante Más el, el hecho de desbloquear el Polaroid La verdad, más que, más que desbloquear el olvidado Pero pues nomás lo quiero intentar Ya conseguí la bombina que necesitaba Ok, antes de hacer cualquier otra cosita Ay Ah, valió madre, tengo 5 segundos Ni de pedo Ay, luego, luego es doble monstruo Eh, bueno Bueno pues a lo que, a lo que está Vamos a ir pues a la Polaroid Sí, porque ya pasó un minuto Bueno pues a seguirle Así que ya tengo rato intentándole De hecho no sé si vieron que ya tengo hasta las marcas del Del, del, del boss rush con este carnal, miren Y del hush, inclusive hasta desbloqueé el hush Porque pues anduve intentando Pero pues al final no se pudo Bueno Total Voy a agarrar esta monita quemada Porque pues me va a dar más bombinas Que pues me vienen muy, muy bien de perlitas Así que pues a seguirle gente Ah, hmm Pierita marcada y Uh, más bombinas Digo, con la cantidad de bombas con la que empecé Está muy, muy cabrón Muy bestial Uy, ya, baby Hmm, hmm Me puedo ir a asomar al cuarto maldito No vas a ver qué pedo Y aquí la tienduquis Placebo Mira, la neta Si no estuviese tratando de desbloquear el pólaro Y si lo trampaba Pero como quiero desbloquear el pólaro Pues esa es la razón por la que estoy yendo con el Yudis Oh, no mames No, no mames Hijo de su perrísima madre Me va a decir hasta dónde están los secretos Ah, estaba al lado de aquí Uh, la, la, uh, la, la Hmm, no está nada, nada mal De hecho está muy, muy fuerte este inicio Uy, 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 uy Está tan fuerte que hasta me están dando ganas de ir por Eh, no olvídalo Ni siquiera Oh, sí No, sí, ya desbloqueé al deli Chingue su madre, ok, gente Pues chingue su madre No, total Ah, había máquinas Sí, hay máquinas de reroll Acá tiro unos cuantos reroll A ver si puedo trampar un corazoncito Eso Y... Y ya poco más Porque ya no me completaría nada más Vámonos Esa bomba troll lleva intentando explotar desde hace rato Ja, ja Nos largamos, firro Ok, parece ser que hubo un cambio bastante repentino de planes Quiero creer yo La popó esta madre No me sirve para nada Me voy a seguir quedando con el librito De hecho ya el libro ya no me sirve de absolutamente nada Bueno Hmm ¿Puedo mandar a la chingada? No, es que igual va a estar bien No, la neta no Ok, como tengo maldición de lo desconocido No se me tiene que olvidar que tengo dos corazoncitos rojos y uno de alma Ok, baby Mmm Eh, a ti te trueno Ulela A ti también Y larguémonos No, con ese trinquet voy a conseguir una cantidad de bambinas bestial Larguémonos Debería poder encontrar todos los cuartos secretos en teoría Ay, gente, perdón, perdón, lo siento Ay, joder Ay, no se como se escuchan los estornudos en el micrófono Si se escuchan bien culeo Va a tener que empezar a mutear A poner el montón de muteos Es que digamos que mi micrófono no está muy muy nice Entonces como para O sea, porque hay unos micrófonos que simplemente les das un toquecito Y pum, se mutean así bien vergas Pero pues Este no Entonces por eso es que no lo tengo configurado Pero bueno Ay, gente, les tengo que platicar un Un pedillo que ocurrió Digamos que el día de ayer Este, mi papá se cayó de las escaleras Y dije, ala chingada Esas escaleras Esas que pues son para el patio En forma de B Que Que Pues ya saben Esas que la neta no están muy muy shit Pero pues bueno Las tienes ahí en el patio Pero algunas sí están muy seguras Pero esta en específico no Esta la verdad Sí, estaba muy Y es de esas que la verdad Sí te da miedo subirte Te persinas una vez Cada vez que subes a la A la Ay, joder Ay, joder Eh, funcionó Encontré las de Creatiux Sí Total Es una de esas que te persinas Cada vez que te subes Y pues la verdad Sí estaba muy muy Culera la situación Pero bueno Uh, la la Uh, fíjate que antes de Voy a entrar aquí Uy Qué bueno que lo hice Baby A ver si puedo Sa Sí, man Para no mandar a las chingamis Mis corezoncitos Ay, joder Aquí estaba a punto De usar el librito Pero pues Como de aquí sigue el jefe Pues yo creo que mejor En él Empezando con el pacto, baby Ah, pues sí Como les decía Mi papá Se cae en las escaleras Y pues o sea Pues yo nomás escuché Un santo bergazo Y dije No, no, cabrón Y pues salí de mi cuarto Y pues ahí Me encontré con mi papá Ahí en el piso Y pues ahí lo estuve ayudando Entre yo y mi mamá Lo bueno que mi mamá Estaba en primeros auxilios Entonces yo lo cargaba Y pues ahí mi mamá Lo Digamos que pues Le hacía vendajes Y todo el peor Porque tenía una cortada Muy muy fea En una de sus manos Pero ya Finalmente ya Terminó todo el susto Susto por así decirlo Y el contrato desde abajo No está tan mal Pero 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 No Ay cabrón Sí es cierto Tengo que destruir Esta madre Le voy a decir que no El contrato desde abajo Créeme que no quería eso Pero bueno Shake Oye en serio No he encontrado La Ah no, sí Ya le encontré La Secretus La que no he encontrado Es la Tiendukis Ok Pues bueno Pues entonces Pues ya Ahí pudimos auxiliar a mi papá Y yo le estaba insistiendo Oye papá Pues vamos al seguro Digo tú tienes un seguro Bien chingón Y todo este pedo Vamos No mijo No pues ya ven que Muchas veces la gente Ya cuando llega a cierta edad Se pone medio Medio necia Pues no tengo el caso Y pues no quería No quería Y pues bueno Total Eran como las 3 de la tarde Cuando ocurrió todo ese Y ya como fue eso A las 9 de la noche La verdad mi papá dijo No mijo sabes que La neta ya no aguanta este El dolor No ha cesado Y este y el otro Y bla 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 Vámonos No pues fierro Y pues nos fuimos De en chinga Al seguro La neta Si duramos un chingo Como 4 horas de ahí Porque pues Era bien tarde O sea ya eran como las 11 11 de la noche Entonces este Había nada más un doctor Porque pues fue Directo a emergencias Porque pues ya no hay consultas A esa hora Entonces había nada más Un doctor Y pues estamos esperando Y luego a mi papá este Pues le pusieron unos Unos puntos No se dice para lo que es eso Pero pues es cuando Te cocen una herida Este Le pusieron unos puntos Y luego después este Le sacaron radiografías Y todo el pedo Y ya Pero pues al final Le dijeron Mira pues la neta Te fue bien O sea Si está muy bueno El vergazo Pero Pero no digamos No se te rompió Ningún hueso Ni nada Así por el estilo Entonces dije Bueno pues Queda todisima madre Entonces no creo Que necesites más Problemilla La neta Que voy a dejar Me voy a llevar este Me voy a llevar las tijeritas U la la Ok Vámonos El bebé Mataría Y pues ya Pues ya La verdad es que Si nos Nos pusimos Un poquito Más tranquilos Ya al saber Que mi papá No tenía nada Nada muy grave Por así decirlo Porque Si Si Pues pobrecita Mi papá No se podía Casi ni mover El pobre Lo tuve que andar Cargando Y todo ese pedo Pero pues ya Ya le dieron Su diagnóstico Su visto bueno Dijeron Pero no La neta Si Si va a estar bien Simplemente Tienes que reposar Y todo esto Y el otro Y ah bueno Que a toda madre Mi doctor Muchísimas gracias Listo Y pues ya ahorita Mi papá Amaneció Y pues ya estaba Bastantillo mejor Porque si estaba Muy muy mal La verdad Si estaba sufriendo Mi pobre papá Pero bueno Pero bueno Total Simplemente fue El sustillo Eso fue lo que pasó El día De De ayer Me dormí como hasta Las dos Dos y media de la mañana Porque como hasta Esa hora ya llegamos Porque les digo Nos fuimos de aquí Como a las diez de la noche A emergencias Y llegamos a la casa Como a las Como a las dos De la mañana Más o menos Y ahí es lo que me acosté Y todo ese pedo Pues si Si pasó un buen rato En serio Quieren por favor Dejar de hacerme daño Por un corazón entero Miren mi vida Ya está por los suelos Espero poder recuperar Toda la vida Ok, gracias Gracias, gracias, gracias Estoy perdiendo Muchísima vida A pesar de que tengo La En el este de cabra No me debería de De envalentonar Muchísimo Ok, 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 ok Tipi Entras a mi hijo Te presento a mis A mis tijeras La verdad Las tijeras Están bestialísimas Para este tipo de cosas Mira carnal La neta yo Hasta con simple Y sencillamente Hacer Buzzrash Ya con eso Ya estoy del otro lado Ya si puedo hacer delirio Pues ya estaría Mashing on ¿Verdad? Pues así ya puedo Desbloquear al Apollyon Ajá Uh El acto de contratación Esto madre va a hacer Que pueda Prácticamente asegurar El hecho de De ¿Cómo se dice? El hecho de Si Si voy a poder Trapar las llaves ¿Pero las llaves? ¿Para qué chingadas? Las quiero Si no quiero pelear Contra el mega satán Bueno Total Cagada Ya la cagué ¿Por qué siempre Me tienen que dar Primero el difícil? No, no, no Quiero perder Mi corazoncito de él Joder con el Con el Gabriel El Gabriel es el difícil De los De los dos ángeles Este es el más difícil Contigo Ya muérete Uy Su perra madre Hijo de su perra madre Esto va a ser Comenta las probabilidades De los tratos angelicales Más que los del demonio Y si Como tengo muchísimas bombas No hay pedo De gastármelas Aquí unas cuantas Ay Fierro Ok Siento que estaba Tan inmerso Platicándoles las historias Que pues Simple y sencillamente Me Baje la guardia En ciertas cosillas Y pues por eso es que Estoy jugando Muy pa' la chingada Todo hice mamá Un matito de velocidad Que me viene de perlotas Así Para que ya no me estén Desmadrando todavía más Venga che Una media escasón de llaves Por eso que lo hice Ah Voy a ver si Se puede Digo Conseguir el acto De contradicción Contrición Esa madre Total Esa madre hace que Pueda tener tratos Angelicales O sea A pesar de haber agarrado Tratos con el demonio Que la verdad es que Ahorita no estaba bloqueado Pero pues ahora ya Menos voy a estar bloqueado Entonces se va a poder agarrar Todos los tratos con el demonio Que pueda Joder Con ustedes El daño El daño Este Rojo Bueno Corazones rojos No importa Ahorita no Porque tengo Pues más que nada Por eso sí Porque tengo La cabecita de cabra Si no pues sí Ya estaría preocupado Porque ya estaría a punto De perder Mi tratito Con el demonio Con el ángel No lo sé Total Ay mira La verdad No estoy como para Estar batallando Con este tipo de De cuartingos La templaza Me La página perdida Digo Pocino Está ida free Bueno es la página Faltante Perdón Pues sí En cierta forma Es página perdida Total Esta madre Me va a dar un corazoncito Negro Y cuando tenga Creo que es como Tienes un solo corazón O tienes solo Corazoncitos De De Ay joder Solo corazoncitos De De alma Haces como un efecto Como el necronomicon Cuando te atacan Pero creo que no tengo Que tener corazones rojos Para que se active Creo No me acuerdo Ay joder Te cae un centavito Muchísimo dinero Oigan el bebé El bebé pila Se está dejando caer La greña Me está dando Muchísimas cargas Y pues la verdad Que yo estoy Muy 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 feliz Que sí Y puede seguir Haciendo hecho La verdad es que No creo que Para este cuarto Necesitaría activar Las tijeras Pero es lo que importa Por cierto Es un tremendo Callejonsote Sin salida Esa madre Pero eh Ya que Vamos a firmar La tinduquis Joder Ajá Voy a agarrar La escalerita Y creo que voy a depositar Eso va a aumentar Todavía un mal Las progresas Uh es toda La velita negra Justito Ah bueno Pues fui Aquí que hay Uh me siento de daño A mi si me encanta De estos Fierro 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 Baby Fierro Axo Ajá Eh Joder 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 Ah ya me acordé Por qué chingados quiero Sí Qué pena Estoy Ya me acordé Por qué chingados quiero Las dos piecitas De este sí Para el Polaroid Sí es cierto ¿Cómo está ¿Cómo está Joder? Se me va la onda A veces gente Lo siento Es que Voy platicando historias Y mamá y media Está cabrón Un mega gordo Uy creo que es de los nefastos Neto contra este jefe Mira como me sobran Las bombinas Le tiramos un par De bombinas Acá mi compadre Lorzuelo Metito de daño Uuuuh Baby Claro Ya me dan Estos pinches Objetadasos Ya cuando Ya cuando Enfrento al ángel Al ángel Peor Pero bueno Este Los trocitos de llave Les digo Son para aumentar Las probabilidades De conseguir Trotito angelical Debería de A partir de aquí Ya aceleramos Ritmo bien sabroso Gente Eso es lo que Quiero aprovechar Esta madre Estos corazoncitos Y los que me quedaron Acá Ok Vámonos Corazón sagrado Baby Uff Uff Baby Es que la neta Es Es hoja Es hoja Esa cabeza de cabra Que me salía En el primer piso Uff Uff Campeón Los cuartos malditos Baby No siempre Valen mucho la pena Pero cuando Si lo valen la pena Uff Se dejan caer la greñota El hecho que pueda haber Un objeto ahí Detrás de con el demonio Ah Puede hacer que cambie La partida por completo Por cierto Que wey estoy Tolololololololo Ok Me estoy dirigiendo Hacia la secretjuice A ver que es lo que hay Quiero acelerar ritmo Porque si me gustaría Poder hacer Buzzrash Ya con este carnal Ya de una vez Parece que como que Mis pildoras Están Están chidas O sea No significa que Siempre que Tienes pildoras Vas a tener Todas chidas No pero Simplemente Pues es como una Bonita casualidad Este es un dormitorio Ah no Es la La tiendukis Ah La batería de Koshi No me viene nada mal Eh La emperatriz Ok Probablemente esa madre La termine usando En 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 Buzzrash Eh Magnetita No está tan mal Pero la neta No es algo que tú digas Uy su pinche madre Tremendo objetazo Pero bueno Lo tomo Ay joder Ay joder En serio Ya debería empezar A acelerar ritmo Eh Para poder alcanzar El 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 Buzzrash Estamos a buen tiempo Entonces yo creo que si Ay joder Aquí me van a dar Un Bueno La neta voy a disfrutar mucho Desmadrarte pues Porque se va a la cheto Jodidísimo Orbe Uh La mitra Ah Ya tengo mis dos Piecesitas de llave Ya no las necesito Vámonos Ok Campeo La verdad es que no esperaba Que fuese una partida Tan poderosa Porque si está Está bastante Bastante Marranita Jodidísima madre Y tenemos Bastantillo tiempo Para hacer Buzzrash Terías probablemente La primera marca De Buzzrash De todos No lo sé Ya veré Esta calle No me gusta Bueno Me dio un aumentito De Me dio un aumentito De suerte Ya con eso Ay cabrón Digo Ok Pues bueno Aquí si puedo Dar la escalera Oh Ya baby Espérate que la escalera No es algo que compre Muy seguido Pero Pues saben Cuando la compro De repente Se deja caer la greña Poquillo 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 He sido de lágrimas He que pedo Prácticamente Puras píldoras Buenas So toda madre ATM baby Ok ¿Dónde chingados Estará pues El cuartito dorado Y la tiendukis Ya encontré El jefe Ok Vamos a Acelerar el ritmo Porque no tengo Muchísimo tiempo Ok 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 Baby Únicamente Esto me va a tirar Algo de paro Poquito Ay joder Puede estar bien apretado De tiempo Pero bueno Con mi hollow No tengo tiempo Para esto Ok Pues encontré Encontré la tienda Ay ¿En serio? Joder Bueno Sácate la shit Ay Dios 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 Correle 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 ¿Estará acá entonces? No Corre mijo No tengo tiempo Para esto Ah Olvídalo Chinga su madre Voy a mandar a la verga Un cuartito dorado Con tal de asegurar La La boss rush Si Porque la La verdad es que Tengo una muy muy buena Build Para hacer boss rush Así que No debería de batallar Tanto en teoría Vamos a darle Si no fuese La mamá roja No usaría esta madre Pero bueno El ojo de lo oculto El ojo de lo oculto Es un muy buen Momentito de daño Ok Larguémonos De aquí Lo único malo Es que le Manda la chingada El homing Voy a trapar el dedo Vamos a darle Uy ya baby Ahorita en cuanto pueda activar mi Voy a traer un ejército de cuerpos Bien bestial Uy ya baby También me hace por este cabrón Que lo odio Ay joder Y así mi cuerpo se encarga de uno Y ya me encargo del otro Uy este cabrón También como lo odio Diagonales Diagonales Es que vamos a sacar una cantidad inmensa de cuerpos Cada uno de estos cabrones hace un chingo de daño por contacto No hombre baby No hombre campeón Uff 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 Imagínate que tuviese el 4.5 voltios No no mames Me podría chingar a A casi cualquier jefe Al hush Al delirio Si me los podría chingar bien fácil con este combo Eh Ah ok Estoy diciendo Donde chingaron están Los enemigos Es que 30 puntos de daño No mames Es un chingo Es que duches que duches que duches Eh baby Les digo Podría ser hush Pero la neta La neta Yo creo que la prioridad Sigue siendo la Polaroid Eh Le voy a dar prioridad completa A A la Polaroid Ya 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 la quiero sacar Esa madre De apuros negativos Como que en él Es que si los hacen mierda Todos Mira No mames Tremendo ejército de cuerpos Ya Ok Listo yo baby Así si me gusta Ya no hay nada más que hacer Nos largamos Aquí ya no había nada Fugi Ah ya vi una pirita marcada Joder No la vi Bueno O la vi tarde más bien Maldición del laberinto Uy 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 Como lo odio Pero bueno Gaje supongo Pues voy a seguir el cuarto Este El cuarto muy secreto Supongo que hacia allá Va a estar el jefe Espero y que si A ver hasta donde me lleva Fíjense que estuve a punto De desbloquear el perdido Porque en una partida De esas que estaba jugando Nomás que era de esas Sin Sin grabar Este Conseguí el El póster perdido Y pues por si no saben Tienes que conseguir El póster perdido Y luego ir a suicidarte A un A un cuarto de sacrificio Y la verdad Si había encontrado los dos Tanto el cuarto de sacrificio Como el póster perdido Pero yo quería Este Desbloquear más que nada Al olvidado Y Dije La neta creo que si Me sale mejor Desbloquear al olvidado Y ahí la llevaba Pero al final Valió berenjena Este Perdí la espátula La La neta fue por una jugada Muy estúpida Pero bueno Gajes del oficio Y ya al final No desbloqueé Ni el Ni el olvidado Ni el perdido Ni Ni la Perdón No era la espátula La La pala esa Que necesitas Para el Olvidado La perdí Y dije Joder Parece que no hayas Hecho esto antes Joder Parece que no tienes Un video documentado De como Parece que no tienes Una guía De como De como sacar Al perdido Me mamé Pero bueno Gajes Ok Aquí está Aquí estás Hijo de tu perra Madre La neta aquí simplemente Voy a dejar que todos Vengan hacia mi A darle pues Loki Loki 2 Este güey La neta Cuernitos de Loki Que no me gustan Para nada Pero bueno Se los acepto Me Uy Menos de Todo lo recuperé Uy Me quito vida Bueno Mi pedo Juga Aquí si voy Vamos a usar esta madre Y vamos a ver Vamos a ver Si me sale el trato Con el demonio Me voy por Hash Así de simple Si me sale el trato Con el ángel Baby Ey Oh espérate Oh y finalmente Ah es que tenía Que desbloquear Al está vivo Nah pues ahora Si va a estar Más sencillo Que desbloqueamos Gente Hash Que está aquí Y delirio O la Polaroid Es que la neta Si tengo muy buena Will para Mira Vamos a ir por Hash Porque la neta Después de Hash Puedo ir a A la Polaroid Así que no hay Tanto peda En ese aspecto Ok Y el sol Esta madre La puedo Me la puedo guardar Para Recuperarme en casa Que valga Berenjena Carruaje Oh pues Wow Lo único malo es que no tengo Carga Joder Si todo ese carga Oye Según yo Esta combinación Está bastante Perra Si Si Tira Uuuu Baby Ok 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 A mi si me gusta Muchisimo esta combinación De la mira Vámonos Vamos por el Por el Hashi El silenciecito Ok 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 Yo que pensé Que esto iba a ser Una partida Tranquila Y mírame Uff baby La neta Con la marca Este Este Esta pelea Está bastante Sencillita Nomás necesito Que no se me Espérense gente Espérense Había algo Ya Si cierto Eso Eso se lo quería Desbloquear Desde hace un chingo Nomás por Güey No se lo activaba Ahí tacos Uh La magnetita Me está tirando Un parote Aquí con el Hashi Listo Así ya no va a tener Problemas De que se me va De la mira De este pedo Con la cámara activa No sé por qué Si no me lo había Activado Por güey Digo Me aventé Todo un Archivo guardado Sin esta Sin esta configuración Me mamé Un chihosh Como tiene tantísima vida Digo A pesar de tener Casi 30 puntos de vida Uh Uh Espérate El bebé cargado Puede tirarme un parillo Vamos bebé Déjate caer la greña Una pila más Porfas O una carga Si braver El bebé cargado Creo que cada 30 segundos Que estés en un cuarto activo Te da un efecto Que puede ser Que te dé una Una pila Una carga O puede congelar A los enemigos Entonces esperemos Que el bebé cargado Me dé la pila Ahorita Para pelear De preferencia Antes de que Se muera Hush Porfavor Mi bebecito Uuuuuh 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 Mi cabrón Uuuuuh Uuuuuh Se me está llenando De chingadera Vamos bebé Porfavor Necesito esa carga Uuuuuh Una más Porfavor No y todo eso Ok Ya listo Ok El cuerpo está encima Del flash Son dos cuerpos Entonces Esas madres Van a hacer Un puta Madral de daño La magnetita aquí No sé si me está ayudando O me está perjudicando Joder Uuuuh Aquí sí la verdad Que no sabría decir Lo bueno que aquí Mi cuerpo Se puede encargar De todos estos Esbirros Nefastos Estos de la shit Ok Las moscas Como aguantan Hijas de la chingada Siempre me aguantan El putero Esas moscas Uuuuh Ok 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 Empiezan los ataques Mifastos Un de hush Tranquilo Vamos Necesito que mi cuerpo Este encima del hush Joder Ven por el hush Atáquenlo Eso Bueno están atacando Los osbierros Con eso La neta Ya nomás Estoy que tratando De enfocar Al buen hush Listo Uff Pues no es como Nada mal La neta La pelea Ahora A Polaroid O me voy De una vez Mira La neta Yo creo que Sí Vamos a ir Por la pala Lo siento Por los que se cabran Con ganas Del delirio Pero pues es que El portal de delirio Me puede salir En varias ocasiones Entonces Esa fue la razón Principal Porque dije Mira la neta Delirio Lo puedo hacer Otra vez Y pues El Polaroid Pues ese Pues sí lo tengo que hacer De a huevos Dios Y creciendo Porque veo que es más Prioridad ahorita Y que sí Vamos a agarrar La Polaroid Mini Larva Digo Pues ya este punto De la partida Pues mejor Agarro esta Ay no Este tipo de cuartos Los odio También estos Pero bueno Correle 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 Desde lejitos Campeón Desde lejitos Mijo Voy por ti Mi oizoc Se me olvida Que no tengo La habilidad De volar Permanente Es que uno Se malacostumbra Joder Y luego ya me dan La píldora Hasta la pedorra Ya justito Antes de acabar Ok Pues a darle Baby Contra el Isaacs Metamos los cuerpos Encima de acá Mi compadre Y debería morir Bastante rápido Oh yeah baby ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Gente Vámonos De haber sabido Joder No hubiese activado La cartel sol No pues ¿Qué más quieren gente? Vamos a poder Desbloquear los dos Tanto la Polaroid Como el Ah sí Véngase Bueno o sea Pues todavía me falta La verdad Tengo que Este Vencer al Isaac Varias veces Pero pues sí Le avanzamos A los dos puntos Al buen Deli Y a la Polaroid Oh yeah campeón Así sí me gusta Y como ya desbloqueé Al está vivo En vez del corazón Son siete de mamá Entonces ya No tengo que seguir jugando Con el Judas Por lo tanto Está bien No está nada mal No puedo hacerle La verdad es que Con lo Con lo fuertecillo Que estoy Yo creo que No estaría nada mal O sea Si me enfrento ahorita A que tú digas Primer jefe Es delirio No estaría No la verdad No me pondría nervioso Joder A menos de que Esté perdiendo Muchísima vida Lo wey Verdad Como ahorita Ahí sí Pero eh Gajes Tienes cuidado Porque aquí Abundan los Los enemigos Campeones Y te vas a Topar cuartos Donde todos los enemigos Son campeones Como este O este Si el Pues que les puedo decir Es de los pisos Más difíciles El vacío Ok Primer jefe Va a ser Que tanta suerte Tenemos De Para la chingada Al parecer Bueno Ay pues bien Lo dije yo No 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 hagas pedos Y primer cabrón Era delirio Y Joder Algis Uuuuh Esta Algis Va a ser clave Gente Esta Algis Estaba en un cráneo Ahí random Que Que se desmadró Perfecto Ok Con esa Algis Ya cuando Cuando se empieza a poner Bien pinche locote El cabrón Que es cuando le queda Como Veinte por ciento De vida Más o menos El wey Como que Se Se inyecta No se que chingados Y empieza A Osea Ustedes creen que Que el delirio es rápido Ahorita No hombre Gente Esperen a que tenga Poca vida El cabrón Esta su perra madre Vuela el Wey Ok 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 Ahí están los cuerpos Nomás que pues No lo pueden seguir Al jodido delirio Véle que a poquito Listo Ahora si Activamos Algis Y Dejamos Caerle Con toda La greña Que vergas Estás No tengo Miedo Mi delirio Hombre Gente Tremendo Con vasote Uff Baby No pues Que mal Les puedo decir Gente Nada más Que pues Pinche Partidón Vamos a Terminar De limpiar El 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 vacío Porque la verdad Si estuvo Siento yo Que estuve demasiado Rápido Este asunto Y pues vamos a ver Que otras cositas Me iba a topar Aquí Pero Ay cabrón Pinche partidas Estuvo Bien perrosísima Ay ahorita con los dientes Yo creo que fue con el hecho De que Como ahora tengo los dientes Por eso también lo puede matar Más rápido Que el Hush Porque esos dientes Hacen muchísimo daño Es como un multiplicador De Por cuatro De tu daño O sea cada diente Hace cuatro veces tu daño ¿Cuál es? Pues un putero Vamos Y como tengo Buena Bueno no tengo La neca Me falta muchísimo Nivel de suerte Pero pues Tengo buenas lágrimas Eso si Total Salen muchos dientes Es lo que quería Que quería llevar Ajá Ok Pero si necesito arma Porque digo No me quiero morir Así Así como así A lo wey Digo ya me acabo de enfrentar Al jefe más nefasto De todos Estaría muy estúpido Que me muriera Del putón Amigo Lanz Que la neta También trae un Jodidísimo daño Uff Bestial El libro del anarquista No me sirve de nada Ahí te quedas campeón Vámonos Ok Una carta de De no creo Tampoco no estaría nada mal Otra vez contra ti carnal Arre No hay pedo A ver Yo creo que contra este wey Si conviene Usar Usar mis tijeritas Si porque este wey Si está un toquillo Nefastón Doctorado falso Eh Oh no De hecho sabes Que se puede hacer Con la cartita esta De mal viaje Puedes recibir daño A propósito Y la usas Al mismo tiempo Y es como si Bueno o sea no De preferencia Que no sea a propósito ¿Verdad? Pero no sé Si vas a recibir daño De a huevo No sé Con una Máquina de donaciones O cosillas así Cuando tengas los frames De invencibilidad Ay mero Puedes usar esta Esta píldora Me la voy a guardar Miren por si recibo daño Primero Uuuu No la neta No le puedo decir que no A A 6 puntos de lágrima Joder Como me gustaría Poder llevar Dos trinkets Oigan Esas cabrones Los maté con el dedo Con el puro dedito Así de cabrón Está mi daño ahorita Y Vamos a ver Que hay acá abajo Ok Cabrón Aquí No te caes Pues mi frágil Cabrón Otro metito de lágrima Creo que esta madre También rompe el Si Esta madre también rompe El lagrimeo No mames baby No la neta El delirio Si lo hubiera hecho Mierda Gacho 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 Si Si hubiese logrado Normalmente Si pasa esto Si logras matar A delirio Al final En el vacío La neta Si terminas Bien poderosote Porque consigues Una cantidad Muy inmensa De objetos En este lugar Digo Hay como 8 jefes Aquí Cada uno Te da Pues algo Y aparte Pues está todo el mapa Que te pueden salir Cofres Y cosillas Acá Aunque eso es más raro Pero seguro Seguro Unos 8 objetos De jefes Así random Si te sale Y ya Con eso Gente Pues ya Que más quieres Vámonos Ok 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 Otro jefaxo Ay joder Ah Otra vez Es con la chita De mamá Y este también Ah Bombas trasero Digo Pues son simplemente 5 bombas extras Y ya El dinerito Ahorita no me sirve Absolutamente Nada A menos que consiga El dinero Igual a poder O algo así Por el estilo Que como que No va a ser el caso Pero bueno Oh miren Chequense Según yo Si funciona Si Si vieron Acabo de transformar Un corazoncito rojo En un corazoncito negro Oh yeah baby A mi verdad Me encanta El doctorado falso Se va a hacer Muy muy poderoso Además Igual de bueno Que el doctorado Este Positivo La verdad No sabría Decir cual De los dos Es mejor Yo diría Que depende Depende De que es lo Que estés buscando Si buscas Vida y daño Pues el El doctorado falso Es el bueno Si no buscas Nada específico Si buscas De todo en general Entonces Si digamos Ya tienes Muchísimo daño Pero te faltan Lágrimas O cosas así O simple y sencillamente Te falta de todo Pues yo diría Que El 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 normalito Sería mejor Ah pues en ese caso Entonces si El normalito Es mejor Porque es Menos situacional Ok Pero pues igual Unos Que por otras Caminando en una era No hombre Con esta la pelea De delirio Hubiera sido Un paseo En el parque Carnal Como que Todavía me queda Un gente más Vamos a ver Vamos a encontrarlo Al desgraciado Ay cabrón Como que todavía Me queda bastantillo Pues perra madre La neta no sé Bueno obviamente Pues es el corazoncito Este Sagrado Y el hecho De que tengo La cabecita de cabra En el piso 1 No mames Oh pich partidón Cochinito baby Vamos a ver Acá Para arriba Que yo acá arriba Ah último jefe Arre Vamos a ver Si nuestro último jefe Es rival La máscara de infamia Como te odio a ti Así que muérete Uy Momentito de vida No hombre Hasta full vida Vamos a terminar Uf baby No pues eso si Ya hubiese sido todo Gente Ya espero Que lo hayan disfrutado En las siguientes partidas Pues voy a seguir Ahora si Así Lo va a seguir yendo A la catedral Hasta que consiga La polaroid Y a partir de ahí Hacemos las partidas Normales Así que pues bueno Nos vemos Hasta la siguiente gente Se la lavan Bye Oh yeah Cheap on mía Cheap on mía Cheap on mía Cheap on mía Chà